Franco, cordobaria, en este punto de la ciudad de Rosul, recordando la historia del Perú, va a proclamar mi independencia con las palabras que todos ya conocemos. Al finalizar, cuando pida viva, todos debemos decir viva, porque estamos en la semana patriótica de nuestra patria, que es el Perú. El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la matemática! ¡Viva laかった! ¡Viva la independencia! ¡Viva San Martin! ¡Viva San Martín! 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 Sigue para proclamar la independencia en otro punto, como lo hizo en el año 1821, el 28 de julio, don José de San Martín. Así que seguimos el recorrido y haciendo historia aquí en San Azul. Cuéntenos pasajes históricos que recuerdan este gran día de nuestra independencia. Bueno, lo que manifiesta la historia de nuestra patria, que es el Perú, señala pues que en tres puntos de la ciudad de Lima de ese entonces, don José de San Martín con su comitiva, el previo acuerdo, porque fue un sábado 28 de julio, proclama la independencia. Lo que corresponde a la institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle, aquí en la localidad de San Azul, simplemente estamos haciendo remembranza lo que en ese momento se hizo. Y nosotros como profesores o maestros, pues nos toca señalar para que la actitud de los jóvenes valoren o revaloren las acciones de esos personajes de ese entonces. ¿Cuántos niños aproximadamente han venido disfrazados? Sí, representando pues a la estampa lo que era esa época del año 1821. ¿Esto lo hacen todos los años? Ya con esto tenemos siete años consecutivos. Cada día estamos creciendo en esta actividad de lo que corresponde. ¿De qué colegio son? San Juan Bautista de la Salle. ¿Su nombre? ¿Su nombre qué sé? Yo soy el promotor marcial por la de Steve, pero también soy profesor. Ok. ¡Sapan, сцен! Todo. ¡Hasta! ¡Oye! ¡Suscríbete!